¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta parte va a ser la única que no me va a gustar el nivel, en serio A ver, luego está el boss fight que esto es bastante fácil Mira que ni me lo sé y me lo estoy haciendo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sus! Espero que aquí haya menos bugs Espero, o sea Nexus, cuando habrá grabado este nivel, lo habrán desmonetizado a muerte Porque es que, en serio ¡Nueve minutos! Bueno, pierdo en el boss fight me da a doler un montón, primero porque el boss fight me encanta y segundo porque pues el nivel es larguísimo Bueno, es una bestia el elect of plants, en serio Lo bueno es que el nivel es muy fácil, en serio Ah, casi, me gusta el solcito, este solcito me da tanta risa Es que este solcito me recuerda mucho al de Jeff Season Beats, en serio Y por cierto, hablando de Jeff Season Beats, lo voy a jugar en el canal secundario Sé que vengo muy tarde para jugar ese juego, pero bueno Tremenda rola Primero que todo, grabo ese nivel, aparte que me gusta La verdad, tengo gustos bastante raros, también para ganar un poquito de visitas, ¿no? A mí me vale verga A ver Pero es que esa parte Al fin Aquí se viene ¡Vamos! 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 Estoy nervioso, estoy nervioso No, 52 ¿Por qué? ¿Por qué? Está a punto de llegar al boss fight Se viene boss fight Ojo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Ya está. Ya está hecho. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya entretenido. Yo la verdad pues les agradezco mucho que estén apoyando últimamente los últimos videos. Aunque estoy ahorita mismo un poquitito, un poquito inactivo. Un poquito. Llevo una semana sin subir videos. En fin. Pues mañana tendrán este video. Hoy día es 14 de marzo de 2022. Y pues se subirá el 15. Hoy día voy a editar. Y a su vez también voy a seguir editando el video de los streamers. Que ya falta muy poquito para que acabe. Les aseguro que falta muy poquito. En fin. Su dios MBR. Está ahorita mismo despidiéndose de vosotros. Duos MBR. Adiós. 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 Adiós.